Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en este momento. Tenemos más un webinar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de comunicar públicamente las observaciones preliminares de nuestra visita en loco atípica a Venezuela que se realizó en el febrero pasado. Esta actividad en este momento sustituye una conferencia de prensa que normalmente se realiza al final de cada visita en loco y que se realizaría en Washington, pero que con la pandemia nosotros hemos tenido que durante este tiempo ajustar las posibilidades para finalmente hoy poder publicarlas. De manera que vamos a contar, como es habitual de la Comisión Interamericana, vamos a contar en esta actividad con la presencia del presidente comisionado Joel Hernández, acompañado de la relatora comisionada para Venezuela, responsable y coordinadora de nuestra visita, comisionada Esmeralda de Rosemena Troitinho. También ha acompañado la visita la comisionada y relatora Julissa Mantilla, que también nos acompañará en la actividad de hoy, y los 12 relatores especiales de ESCA, Iri Petal Expressión, Soledad Muñoz y Edson Lanza. Aprovecho para agradecer a todo el equipo de apoyo que nos ha proporcionado esta muy importante visita, que es resultado de una solicitud que las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela nos han hecho desde el año pasado. Como ustedes saben, la Comisión Interamericana recibió una invitación desde la misión de Venezuela designada por la Asamblea Nacional y reconocida por la Organización de los Estados Americanos. La Comisión aceptó este llamado a partir de un amplio respaldo de la sociedad civil y, como saben, nosotros hemos intentado ingresar en el país y rechazamos de manera muy enérgica el impedimento de ingresar al avión, ya teniendo los boarding passes en las manos en su momento. La Comisión quiere en esta oportunidad, para empezar nuestro webinar, reafirmar más que nunca su competencia sobre Venezuela. Jurídicamente hay muchas discusiones sobre la validez de la denuncia de la Convención Americana y para nosotros Venezuela sigue siendo parte de varios instrumentos que otorgan mandatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde que se lanzó también el mecanismo especial de seguimiento a Venezuela, la Comisión ha incrementado, bajo la orientación de la comisionada Miralda Troitinho, de manera significativa, el monitoreo sobre Venezuela. El país fue incluido en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión. Ahora tenemos este informe preliminar de la visita. Fueron innumerables comunicados de prensa durante este tiempo, inúmeros tweets acompañando y monitoreando la situación. Y, por ejemplo, desde que incluso empezó este nuevo estado de alarma por la COVID-19, la Comisión ha sacado un comunicado específico sobre la COVID-19 y Venezuela. Han hecho pronunciamientos sobre la luz excesiva de la fuerza contra los pueblos indígenas Wayú en la Guajira. Han hecho pronunciamientos sobre detención del defensor Indesón Maldonado. Han hecho pronunciamientos sobre la detención arbitraria del periodista Davison Rojas. Pronunciamientos rechazando declaraciones estigmatizantes contra personas que retornan a Venezuela en este momento. También sobre medidas de contención desproporcionadas de la COVID-19 que han exacerbado las protestas. Durante este tiempo, los últimos dos meses, la Comisión ha hecho pronunciamientos sobre traslados no autorizados de militares en la cárcel de Ramo Verde, presuntamente desaparecidos. Pronunciamientos sobre detenciones arbitrarias a personas por incumplir aislamiento. Y también pronunciamientos sobre hechos violentos el primero de mayo en la cárcel de Los Llanos, en el estado portugués. La Comisión no apenas ha realizado la visita en loco en febrero, como ha estado desde entonces acreciendo sus actividades de atención prioritaria a la situación de Venezuela. Próximamente, la Comisión está preparando un comunicado de prensa específico sobre la situación de los migrantes que están retornando a Venezuela en el contexto de la COVID-19 y también sobre hechos de violencia en la cárcel de Los Llanos, como ya me he referido a ustedes. Entonces, en este momento, el objeto de nuestra discusión son las observaciones de la visita, de lo que se encontró ahí en ese momento, en febrero, cuando se realizó la visita en loco atípica que nos obligó a trasladarnos a la frontera con Colombia. Entonces, la metodología de nuestra discusión seguirá. Un saludo de nuestro presidente de la Comisión Interamericana, seguido de la presentación del contenido de las observaciones de parte de nuestra Comisionada Relatora para el País, complementada por la Comisionada Jurista y los relatores especiales. Informarles que nosotros mantenemos un grupo de apoyo a este webinar que está en ese momento respondiendo a eventuales preguntas que pueden llegar de parte de los asistentes. Ustedes pueden enviar sus preguntas al campo específico de preguntas y respuestas. El equipo ahí les estará respondiendo. Y si, al final, identificamos también que hay cuatro o cinco preguntas estructurales que pueden ser importantes enviar y reportar a los miembros de esta presentación, ellos nos sistematizarán estas preguntas para una vuelta de comentarios finales de nuestros ponentes. Así que les agradezco un vez más, reiterando el agradecimiento muy especial de la Secretaría Ejecutiva al apoyo recibido por parte de la Comisión Interamericana para esta muy importante histórica visita y reconociendo la labor realizada por todo el equipo de la técnica de la Comisión Interamericana que nos ha acompañado en esta muy importante visita de las distintas áreas y especialmente del área de monitoreo. Entonces, Presidente Joel Hernández, ya te traslado la palabra para sus saludos iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Y empiezo por saludar con mucho afecto a mis colegas que formaron parte de esta histórica misión, una misión atípica, como bien lo ha señalado el Secretario Ejecutivo. Quiero reconocer el trabajo realizado por la comisionada Esmeralda Rosemena, por la comisionada Luisa Mantilla, por los dos relatores especiales, Edson Lanza y Soledad García Muñoz, y desde luego por el Secretario Ejecutivo, Paulo Abra. La comisionada Esmeralda Rosemena, en su calidad de presidenta de la Comisión Interamericana, encabezó esta agregación y con el apoyo del Secretario Ejecutivo y el equipo técnico, hicieron posible esta visita en circunstancias totalmente adversas. Es para mí un honor en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos darles una muy cordial bienvenida a esta presentación virtual de las observaciones preliminares de la visita de la comisión, realizada del 5 al 8 de febrero a la frontera colombo-venezolana, para monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela. En los últimos años, la comisión ha venido monitoreando de manera muy cercana la grave crisis humanitaria y el profundo deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Además, la Comisión Interamericana ha implementado algunas acciones novedosas en el marco de su mandato, con el fin de fortalecer nuestra actividad de monitoreo en el país y responder de manera oportuna a los nuevos desafíos y escenarios que plantea la crisis en Venezuela. En ese sentido, deseo recordar que desde 2017, la comisión cuenta con una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, la CROI, que articula los diferentes mecanismos de la comisión en su atención a la grave situación de Venezuela, incluyendo el sistema de casos y peticiones. Desde la creación de la CROI, la comisión incrementó el número de audiencias públicas realizadas sobre Venezuela en un 40% al año. En particular, desde el 2016, la comisión ha celebrado 36 audiencias sobre temáticas como libertad de expresión, niñez migrante, persecución política, ejecuciones extrajudiciales, así como el respeto al cumplimiento de medidas cautelares y casos de Venezuela. Todas estas en el marco de nuestros periodos de sesiones. Adicionalmente, desde el 2016, la comisión interamericana ha otorgado 42 medidas cautelares, lo que representa el número más elevado en todo el periodo comprendido entre 2002 al 2015. El año pasado, simplemente, la comisión otorgó 22 medidas cautelares, algunas de ellas novedosas, por ejemplo, en beneficio de las personas privadas de la libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, así como a favor de los neonatos y las mujeres pacientes que se encuentran en las salas de parto del Hospital Maternidad Concepción Palacios. De igual manera, en el 2019, la comisión emitió más de 30 comunicados de prensa sobre la situación en el país. Como parte de su respuesta integral a la crisis, la comisión interamericana instaló el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, encargado de monitorear de manera permanente la situación de los derechos humanos en el país, dar seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado y realizar acciones para el fortalecimiento de la sociedad civil venezolana. Para la Comisión Interamericana, la creación de estos mecanismos especiales de seguimiento ha sido trascendental, para brindar un acompañamiento cercano a las víctimas y sus familiares, así como para impulsar y mantener sus demandas a nivel de observancia internacional, especialmente frente a contextos de crisis y grave deterioro institucional, como es el caso de Venezuela. Como saben, ya lo señalaba el secretario ejecutivo, la comisión fue impedida de ingresar a Venezuela el 4 de febrero pasado. En su momento, la comisión rechazó de una manera enérgica este impedimento, recordando que es propio de regímenes autoritarios de negar el escrutinio internacional y la observancia de la situación de los derechos humanos. No obstante eso, no detuvo a la Comisión Interamericana para dirigirse a la frontera colombo-venezolana, para monitorear la situación de los derechos humanos de las y los venezolanos. Considero que esta visita constituye una de las misiones más históricas para intensificar el monitoreo sobre la situación en Venezuela. Pese a la negativa de ingreso al país, como será presentado por mis colegas, la delegación de la comisión levantó información, testimonios y denuncias, de manera presencial y virtual, de cientos de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Como resultado, la Comisión Interamericana presenta nuevas recomendaciones al Estado, mismas que serán objeto de seguimiento por el mecanismo especial. Desde la Comisión Interamericana reiteramos el llamado para que Venezuela adopte un compromiso decidido al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y especialmente con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo anterior resulta aún más urgente frente a las miles de personas venezolanas que se encuentran ahora en una situación de extrema vulnerabilidad frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Finalmente, desde la Comisión Interamericana deseamos expresar toda nuestra disposición para colaborar con el Estado a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones presentadas por la Comisión para contribuir así al restablecimiento de los derechos humanos en el país. La Comisión Interamericana recuerda que la apertura del escriturio internacional constituye una condición favorable para la garantía de la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidente. En este momento informamos que subimos a la página web el contenido del comunicado con las observaciones preliminares a los cuales nuestra relatora, Presidenta de la Comisión, en su momento de la visita, Esmeralda Truettino, presentará públicamente para todos ustedes. Con la palabra, Comisionada Esmeralda Rosemilla. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Hago mía las palabras de agradecimiento tanto del Secretario Ejecutivo como el Presidente de la Comisión en un reconocimiento al trabajo que todo el equipo de la Comisión ha realizado y todos los apoyos que hicieron posible esta histórica visita que me complace en esta oportunidad poder expresarles las consideraciones más relevantes que como observaciones preliminares la Comisión ha preparado para hacer del conocimiento del Estado y el conocimiento público. Quiero destacar, uniéndome también a lo dicho por el Presidente y el Secretario, el carácter histórico de esta visita que nos sirvió para constatar en terreno el flujo masivo de personas venezolanas y conocer de primera mano las situaciones que han llevado a millones de personas venezolanas y venezolanos a abandonar su país. Ciertamente, la dramática situación que día a día viven en la frontera las mujeres, las niñas, los niños, las personas adultas mayores y en general toda la población venezolana nos ha dejado una huella profunda de lo que significa en la vida de estas personas esta cruda realidad. Es por este motivo que quiero expresar nuestro mensaje de solidaridad y de compromiso con todas ellas. En nombre de la Comisión quiero agradecer todo el esfuerzo y la valentía de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, sus familiares, las organizaciones de la sociedad civil que en su momento lograron desplazarse a Cúcuta o conectarse de una manera remota para poder participar en las actividades que la Comisión realizaba. Muchas de ellas incluso se tuvieron que movilizar desde Venezuela enfrentando también condiciones de vulnerabilidad y peligro. Igualmente, quiero reiterar un profundo agradecimiento por la apertura y el importante apoyo que nos brindó el Estado de Colombia para el éxito de esta misión. Respecto a las observaciones preliminares que resultan de nuestra visita a partir de toda la información que logramos recabar, los cientos de testimonios que recibimos, la Comisión llegó a constatar que la situación de los derechos humanos en Venezuela continúan deteriorándose gravemente y en especial como consecuencia del continuo debilitamiento de la institucionalidad democrática, la crisis humanitaria, esta que ha conducido a la migración forzada de millones de personas venezolanas. Asimismo, la Comisión advierte que la represión en el país se ha intensificado gravemente que desde 1917, desde el 2017, perdón, hacíamos una identificación de ese hecho en la que fecha publicábamos nuestro informe de la situación de Venezuela. La Comisión observa grandes desafíos en la institucionalidad nacional para poder cumplir cabalmente con sus obligaciones internacionales a la luz de los instrumentos que nos rigen la Declaración Americana y la Convención Americana, en especial frente a la prolongación indefinida de los estados de excepción, la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional que está democráticamente electa, la falta de independencia judicial, la extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional constituyente, la ausencia de las garantías para celebrar las elecciones libres y democráticas y en general la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil. Todo ello evidencia una clara alteración del orden constitucional y la completa ausencia del Estado de Derecho. La Comisión concluye en sus observaciones preliminares que el Estado venezolano ha vulnerado sistemáticamente los derechos a la vida, a la integridad personal, la libertad, la reunión y la libertad de expresión y como consecuencia de la militarización de la seguridad ciudadana, hoy se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos caracterizados por el uso excesivo de la fuerza letal, la fuerza letal, allanamientos sin orden judicial, ataques contra viviendas, entre otros hechos que agravan esta situación. Además, la información que ha estado al alcance de la comisión indica que en Venezuela se practican torturas, tratos crueles e inhumanos de una forma sistemática, en particular contra personas civiles y militares que están privados de libertad. Respecto a los testimonios recogidos en nuestra visita, estos sugieren que existen en particular un ensañamiento y crueldad en contra de los militares que han sido señalados de ser desertores o traidores de la patria. La comisión condena estos hechos porque constituyen graves afectaciones a los derechos a la libertad e integridad personal, así como el incumplimiento a la prohibición de la tortura reconocida ampliamente en el derecho internacional de los derechos humanos de los cuales Venezuela es parte. También la comisión lamenta la información recibida sobre el incumplimiento generalizado del Estado en sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la verdad y el acceso a la justicia derivadas de la situación de impunidad en que se mantienen los graves hechos ocurridos durante la represión de las protestas y las manifestaciones sociales que se dieron en el país tales como asesinatos, ejecuciones transjudiciales, malos tratos, detenciones arbitrarias, etc. Destaco lo ocurrido en el marco de la ola de protestas iniciadas el 30 de marzo de 2017 cuando miles de personas se movilizaban en reclamo a la restauración del orden constitucional y democrático. Las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Venezuela o bien en las manifestaciones del 2019 como las convocadas en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria desde distintos puntos fronterizos en Colombia y en Brasil. Durante la visita la comisión fue actualizando, fue actualizada sobre los casos graves de persecución, hostigamiento, amenazas y agresiones contra personas identificadas con la oposición del gobierno. al respecto, la comisión encuentra especialmente preocupante los ataques y la persecución contra las y los diputados opositores de la Asamblea Nacional. Si bien estos hostigamientos contra parlamentarios no son un fenómeno nuevo en Venezuela, esto se ha intensificado dando desde las elecciones del 2015. La comisión registra que persiste hoy la criminalización de la protesta estudiantil en Venezuela, así como las violaciones de diversas índoles en contra de la autonomía universitaria y la libertad académica. Dichos hechos, además de restringir el pensamiento crítico y la participación en asuntos públicos, afecta la formación de los jóvenes, los futuros líderes y dirigentes políticos que un país necesita. A partir de las observaciones de nuestra visita, así como en el ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, la comisión formuló al Estado de Venezuela un conjunto de recomendaciones para garantizar el inmediato restablecimiento de los derechos humanos, la institucionalidad democrática en el país. Debo reiterar que la comisión se encuentra en completa disposición, como lo ha dicho nuestro presidente, para brindar el acompañamiento y la asistencia técnica para el cumplimiento de estas recomendaciones y para coadyuvar a superar la crisis institucional de Venezuela, en especial a través del mecanismo especial de seguimiento para Venezuela Mesebe que fue creado con este propósito. Finalmente, en mi carácter también de relatora sobre los derechos de la niñez, aprovecho este espacio para llamar al Estado venezolano a adoptar las medidas urgentes y reforzadas que aseguren el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente muy particular los efectos que hoy la pandemia COVID-19 impacta directamente en ellos, de conformidad con las recomendaciones que han sido formuladas por la Comisión en su resolución número 1-20. Asimismo, el Estado debe garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas para beneficiarios y trabajadores del Hospital José Manuel de los Ríos, el mayor centro pediátrico del país, el Hospital de Maternidad Concepción Palacios, uno de los principales centros de atención obstétrica a nivel nacional, de conformidad con la información que recibimos, estos centros se encuentran hoy en condiciones críticas. concluyo reiterando nuestro compromiso con toda la población venezolana en el país, con la población que hoy está migrante o desplazada y con la que hoy pretende retornar en todas estas situaciones de tan alta vulnerabilidad. muchas gracias a todos y todas a nuestros oyentes a través de este espacio, nuestro compromiso permanente con la protección de los derechos humanos. muchísimas gracias comisionada emeralda Rosemena de Troitín automáticamente paso la palabra a la comisionada jurista Mantilla para sus observaciones. muchas gracias buenas tardes a todos y todas un saludo especial en primer lugar a mis colegas de la comisión de manera muy especial a los colegas con los cuales realizamos esta visita a las personas que se están conectando al Zoom y nos están escuchando y de manera muy muy particular a todas aquellas personas que dieron su testimonio en aquella visita sea en la ciudad de Cúcuta como la ciudad de Bogotá venezolanos y venezolanas pero también colombianos y colombianas defensores de derechos humanos miembros de las organizaciones de derechos e incluso y de manera especial también aquellas personas como comentaba la comisionada Esmeralda que viajaron exclusivamente para reunirse con la comisión interamericana a ellos de manera principal nuestro agradecimiento y estas observaciones son una devolución de lo que fue aquella visita nosotros como ya se dijo ante esa visita frustrada llegamos primero a la ciudad de Bogotá donde nos reunimos con organizaciones con algunas víctimas y luego viajamos a Cúcuta en el documento que hoy se presenta se da cuenta de esas visitas y de esa información pero es importante también conocer que esas observaciones se elaboran además de los mecanismos propios que tenía la comisión interamericana de testimonios previos que ya se conocían y que en la visita se lograron comprobar en ese viaje a Cúcuta tuvimos ocasión de ir directamente al puente internacional Simón Bolívar a mirar de cerca el flujo diario de personas que iban y volvían de Venezuela en busca de una mejor situación en el hospital universitario Erasmo Meos donde se había adaptado el hospital por compromiso de los trabajadores colombianos para poder atender a tantas personas de Venezuela que llegaban diariamente la misión escalabriana que les daba escalabriñana perdón que les daba acogida y que incluso había sobrepasado su espacio para poder recibirlos y además a un comedor humanitario donde diariamente se daba por lo menos cuatro mil raciones a las personas venezolanas que se dirigían entonces lo primero que yo quería decir era cómo la migración y en este caso la situación venezolana se constituye ya como una violación compleja de derechos humanos porque se había iniciado esta migración de tipo forzada por una situación ya descrita por la comisionada Esmeralda que tenía un impacto además de los derechos individuales en general en los derechos económicos sociales y culturales y en una situación de pobreza pero durante el traslado también sufrían otras violaciones de derechos humanos y durante su estadía en el nuevo país también Dicho esto quería comentar adicionalmente que para mí fue mi primera visita como relatora de inmigrantes y quería también establecer algo muchas veces se presenta como la relatoría de inmigrantes pero en realidad esta relatoría tiene un mandato amplio un mandato amplio que incluye otros grupos en situación de movilidad humana como las personas desplazadas como los niños y niños que viajan sin compañía como las víctimas de trata y creo que es muy importante mencionarlo porque estadísticamente está comprobado que las víctimas que la trata de personas es violencia de género que afecta de manera mayoritaria a mujeres y niñas y que la migración las mujeres y niñas migrantes son víctimas directas de trata permanentemente y eso es algo que también pudimos nosotros comprobar durante la visita cuando hablo cuando hablo cuando hablo de esta amplitud del mandato hablo también de los estándares interamericanos que la relatoría ha establecido desde el 2016 en este documento sobre movilidad humana hablando de este flujo migratorio mixto que es tan importante conocer los grupos de personas que viajan que se trasladan mejor dicho por diferentes causas y que luego pueden pasar de ser migrantes migrantes forzados víctimas de trata desplazados y otros grupos más pero además de esa amplitud del mandato quería hacer énfasis en algo que es muy importante la migración forzada tiene un impacto directo en las personas en las familias que se traslada pero lo que pudimos encontrar en esos testimonios y yo recuerdo mucho en el puente la cantidad de personas que se habían trasladado y habían dejado a los adultos a las personas mayores en Venezuela que estaban viviendo absolutamente solos que estaban muriendo entonces quiero también restacar cómo la migración tiene un impacto más allá de las personas migrantes en aquellas familias que se quedan y que sufren otras violaciones de derechos humanos ustedes van a tener la ocasión de revisar las observaciones yo quería de manera particular detenerme en algunos casos importantes que creo que son necesarios mencionar y enfatizar en primer lugar más allá de las violaciones al derecho a la vida a la integridad el tema de las violaciones a la protección judicial al debido proceso a la estabilidad en el nombramiento jueces y juezas a la libertad de expresión y además de manera especial la situación de mujeres niños y niñas nosotros tuvimos ocasión de ver directamente la situación de las mujeres sobre todo la afectación particular a las mujeres embarazadas que no tenían ayuda ni respaldo en su salud sexual y reproductiva aquellas mujeres migrantes que además estaban trasladando y que tenían que dedicarse a labores de explotación eran víctimas de explotación precisamente porque no recibían esta ayuda directa en ese sentido tuvimos ocasión de encontrar ya que la ayuda que se les podía dar era directa a sus necesidades inmediatas no había necesariamente políticas de salud sexual y reproductiva y de planificación entonces creo que es muy importante resaltar el caso de las mujeres de manera especial pero además aquellas migrantes y aquellas que están en Venezuela el caso que mencionaba la comisionada Esmeralda es realmente dramático y nosotros también tuvimos ocasión de conectarnos por internet con víctimas con familiares con mujeres y niñas que estaban padeciendo de esta situación de manera especial otro aspecto importantísimo tiene que ver con la niñez niños, niñas y adolescentes que tenían que trasladarse en este flujo diario para poder estudiar en Colombia que no tenían acceso a la salud a la educación a la alimentación y en este sentido las recomendaciones y las observaciones no se limitan solamente a narrar hechos sino a pensar en políticas que puedan sostener la situación de los migrantes de las víctimas de trata y de todas aquellas personas en situación de movilidad humana la comisión interamericana ya en su resolución 218 sobre migración forzada se había ocupado de este tema pero estas observaciones hacen énfasis en aquella situación y aquello que nosotros guimos no quiero terminar esta breve breve presentación donde ustedes van a tener ocasión de leer las observaciones y hacen una referencia muy especial a una persona que espero que nos esté de alguna manera escuchando o que este mensaje pueda llegar y ella es Cristina una joven de 17 años que nos narró todos los problemas que sufría las enfermedades que ahora estaba teniendo y que nosotros de manera particular la comisionada Esmeralda y yo escuchamos este testimonio una jovencita de 17 años que nos decía siento que la vida se me pasa en el tratamiento en que ella vivía tenía ocasión de estar con niños y niñas que morían diariamente y nos decía ¿por qué aquellas personas con las que yo me encariño tienen que morir? y nos pedía como miembros de la comisión porque sentía que solamente escucharlas era una ayuda muy importante nos pedía que no nos olvidemos de ella entonces para ella y para cada una de las personas que nos está escuchando están estas observaciones están estas recomendaciones recordando la complejidad de la migración pero además reforzando algo que la comisión interamericana ya había dicho antes y que esta situación es una situación transfronteriza no es un problema exclusivamente de Venezuela ni de Colombia afecta a toda la región y en esta situación particular de COVID quiero destacar el trabajo de la sacroide de la comisión interamericana y el comunicado especial que estamos sacando sobre personas en situación de movilidad humana el COVID ha enfatizado la situación previa de violaciones y desigualdad que ya existía y es importante en este sentido y en este camino recordar las recomendaciones de la comisión tenerlas en cuenta y trabajar para su implementación muchas gracias muchas gracias comisionada jurista mantilla y transmito la palabra ahorita para la relatora especial de la comisión muchas gracias buenas tardes a todos y a todas un saludo muy especial a quienes nos siguen desde Venezuela sabemos que no es fácil conectarse allá como relatora especial de esta de la comisión es un auténtico honor y privilegio acompañar al presidente a la relatora de país y de la niñez a la relatora de migrantes y de personas adultas mayores junto al secretario ejecutivo mi colega relatora especial y al personal de las tres oficinas en la presentación del informe de la ciertamente histórica visita a Venezuela en la que tuve el inmenso privilegio de participar y que permanecerá para siempre en nuestra memoria al igual que la comisión en mi caso desde que asumí como redesca he venido solicitando públicamente como a través de diversos mecanismos tener la oportunidad de visitar Venezuela lamentablemente le ha sido anegado a mi mandato esa oportunidad que tengo esperanza de poder concretar muy pronto al poco de crearse el mandato tuvimos también la oportunidad de aportar el informe de la comisión en 2017 que se elaboró desde una perspectiva de indivisibilidad y con un capítulo sobre la situación pobreza y desca igualmente este que hoy presentamos se ha elaborado desde esa dimensión como no podría ser de otra manera siendo que Venezuela vive desde hace años una de las peores tragedias desca de América en la que la interdependencia de los derechos humanos se ve tristemente reflejada en sus violaciones en el informe en el informe damos cuenta del contexto de pobreza y desigualdad que comprobamos de primera mano en la visita como muy bien explicaban la comisionada Yulisa y también la comisionada Esmeralda del presidente Joel en el hospital en la misión escalabriniana en el comedor humanitario o en el puente Simón Bolívar vimos y hablamos con cientos de personas y de familias enteras que nos contaban sus luchas cotidianas por sobrevivir por alimentarse por tener un techo educar a sus hijos e hijas o acceder a tratamientos de salud o medicamentos El informe que hoy presentamos y que es preliminar que se va a ahondar aún más también refleja una grave situación que venimos denunciando hace ya tiempo que es la autonomía universitaria y la libertad académica el cual involucra derechos muy caros para este mandato como el derecho a la educación los derechos laborales los derechos sindicales También hay un apartado específico como les decía sobre pobreza y derechos económicos sociales culturales y ambientales Tanto la comisión como su redesca venimos manifestando preocupación respecto a la grave situación de los redesca en Venezuela A juicio nuestro la crisis humanitaria compleja se caracteriza por la profunda y cada vez más grave ausencia de la garantía y goce de los redesca por distintas circunstancias como la falta de acción por parte del Estado A través de sus diferentes mecanismos la comisión junto con su redesca han podido corroborar que la capacidad adquisitiva de la generalidad de la población venezolana es extremadamente baja lo que repercute en la accesibilidad a productos alimenticios y de higiene personal a esto se suma la falta de políticas públicas para el acceso a una alimentación básica nutricionalmente adecuada y sin discriminación para la población Por otro lado vemos con preocupación la grave crisis hospitalaria que persiste en el país debido a que los servicios de atención médica se han deteriorado y el desabastecimiento de medicamentos y materiales sanitarios es generalizado tal situación tiene un impacto especialmente grave en las personas en situación de vulnerabilidad aquellas personas que son pacientes con enfermedades crónicas o infecciosas así como el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos no puedo dejar de mandar un mensaje de profunda solidaridad y admiración al personal de salud de Venezuela y a quienes defienden el derecho de salud a la salud de Venezuela que hoy además enfrentan una circunstancia aún más grave una tragedia sobre otra tragedia como hoy me comentaba una defensora del derecho a la salud de Venezuela la crisis que vive Venezuela es descrita como una crisis humanitaria compleja y multidimensional la cual afecta todos los niveles de la sociedad en distintos ámbitos en ese sentido nos preocupa la tendencia que las brechas sociales que ya existen sigan creciendo con una tendencia aún mayor al empobrecimiento tenemos información de que la pobreza había crecido un 10% en los últimos tres años y que un 90% de las personas en Venezuela carecen de los ingresos suficientes para comprar alimento también hemos recibido información sobre la utilización de programas sociales como herramientas de control social y político sobre cómo todo este panorama está repercutiendo en el goce del derecho a la educación fundamentalmente de los niños y las niñas como contaba la comisionada y la comisionada Esmeralda como relatora de la niñez y entonces presidenta tuvo un acercamiento muy especial con esos niños y niñas que cada día cruzaban a Cúcuta para recibir educación también hemos recibido información sobre la persistencia de la grave situación en el narco minero del Orinoco debido a la falta de control por parte del Estado para prevenir y mitigar los daños producidos al ambiente por todo ello nos preocupa el incumplimiento sistemático del Estado venezolano con sus obligaciones internacionales interamericanas en materia de escas es un llamamiento muy especial desde el principio de Buena Fe como también se hace en la resolución 1 barra 2020 de la comisión las conclusiones y recomendaciones que están plasmadas en este informe en materia de escas van a ser objeto de nuestro muy especial seguimiento máximo en el actual contexto del COVID-19 en el cual desde la Redesca estamos trabajando muy activamente junto con la Sacroi COVID-19 junto con el Mesebe todos los mandatos de la comisión que involucran el derecho a la salud y otros de escas finalmente ciertamente es inadmisible que la mayor parte de la población de Venezuela esté hoy condenada a una situación de pobreza estructural que afecta todos sus derechos sociales y ambientales por eso un llamado como Redesca de la comisión al Estado venezolano para que adopte soluciones inmediatas que antepongan la salud y la vida de las personas sobre cualquier otra consideración muchas gracias muchas gracias relatora relatora de Solanza gracias Pablo y bueno muy buenas tardes a todas a todos en especial a mis colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a todas las venezolanas venezolanos y las organizaciones que nos siguen a través de esta plataforma hoy en esta presentación de este informe de estas observaciones preliminares de una situación de una visita que creo que son especialmente simbólicas para la comisión y para el pueblo venezolano ¿por qué digo simbólica? porque efectivamente yo estoy en mi sexto año de mandato y nunca habíamos atravesado una situación donde un gobierno no nos permitiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresar para desarrollar su mandato de escrutinio de vigilancia sobre la situación de los derechos humanos prácticamente hemos estado en todos los países de la región en situaciones también digamos de diferente complejidad y en situaciones complejas desde el punto de vista de los derechos humanos o de crisis pero tal vez el país como lo han expresado tanto el presidente como la la relatoria de París el país que tiene digamos que ha derribado demolido el Estado de Derecho que ha sido llamado a rendir cuentas ante el Derecho Internacional por la Comisión por el Alto Comisionado y por todos los organismos de protección de los derechos humanos bueno el hecho de que nos impidieran ingresar creo que ha sido justamente la manifestación la expresión de esa intención de huir del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte del régimen de Venezuela pero también creo que es muy simbólico el hecho de que la Comisión haya persistido y haya encontrado la forma de realizar igualmente esa visita aplicando los instrumentos del derecho interamericano no quiero olvidar que Venezuela sigue formando parte justamente de la organización y en ese sentido la Declaración Americana de Derechos Humanos es un instrumento digamos el primer instrumento interamericano que desde su introducción dice que los derechos humanos para la región son una interpretación en evolución y por lo tanto todos los avances que se han hecho y las convenciones que incluso todavía Venezuela forma parte como la prevención de tortura de desaparición forzada de erradicación de la violencia contra las mujeres y los instrumentos del derecho internacional son plenamente aplicables y lo ha demostrado la comisión en la visita en el dictado de medidas cautelares y en otros instrumentos por eso creo que también cabe felicitar a quienes digamos derribando todos esos obstáculos nos informaron formaron parte de esta visita a la sociedad civil de Venezuela que se acercó tanto a Bogotá como a Cúcuta en particular quiero yo agradecer y nombrar porque la verdad es que sin ellos nosotros no hubiésemos podido hacer este trabajo que hoy estamos ofreciendo en particular a lo que respecta a la Relatoría para la Libertad de Expresión a la Organización Espacio Público al equipo de Armando Info que son periodistas que están exiliados por persecución justamente en Bogotá al Sindicato Nacional de Trabajadores en la Prensa a la gente de La Patilla del Diario El Nacional de IPI Venezuela o sea una serie de organizaciones y de valientes defensores de la libertad de prensa y de expresión sin los cuales algunos puntos que ahora voy a señalar digamos serían prácticamente imposibles muchas veces de señalar porque son quienes están adentro de Venezuela y que están día a día documentando y monitoreando esta situación respecto a la situación y a lo que las observaciones preliminares nos incluyen nos pueden ilustrar respecto a la libertad de expresión voy a señalar cinco puntos muy concretos obviamente no se puede entender la situación de libertad de expresión de Venezuela actual sin entender los 20 años anteriores de deterioro y de ataque permanente contra las libertades fundamentales no es que esto empezó hace dos años la relatoría para la libertad de expresión creo que lo ha documentado extraordinariamente bien lo digo incluso antes de que yo tuviera el honor de estar aquí y ha documentado cómo se han cerrado medios de comunicación se ha clausurado el espacio mediático se han generado leyes para la censura como la ley contra el odio y una serie de normas penales que se aplican a quienes investigan a quienes informan sean estos periodistas sean defensores de derechos humanos obviamente dirigentes políticos pero también ahora en COVID-19 estamos viendo cómo estas leyes se utilizan contra el personal de salud contra el personal médico que informa sobre la situación humanitaria contra quienes informan de la situación carcelaria o contra ciudadanos que se expresan en las redes sociales pero al momento de esta visita y en estos meses posteriores hemos detectado algunas tendencias muy preocupantes y graves para la situación actual la primera tiene que ver con la constante intimidación y agresiones a quienes se expresan en temas de interés público en temas de derechos humanos en temas políticos o sociales con agresiones en situaciones de protestas a periodistas y a defensores con estigmatización desde el púlpito digamos muchas veces de los medios estatales cooptados por el Estado como el caso recién esta semana vimos el caso de de foro penal pero también la gente de espacio público de IPIS Venezuela en fin distintas organizaciones que han sido objeto de estigmatización por el hecho de cumplir su trabajo vimos y estuvimos con tres valientes mujeres periodistas de distintos medios de comunicación que venían de Táchira y que se reunieron con la comisión en la frontera allí en Cúcuta que nos manifestaban que también en las regiones ¿verdad? no solamente en Caracas en la capital sino también en Táchira en Sucre en Miranda en Apure en distintas regiones de Venezuela están sufriendo los periodistas digamos agresiones o detenciones digamos arbitrarias o se son obligados a destruir material de registro de la situación humanitaria ya no ni siquiera del debate político sino simplemente por registrar la situación humanitaria la segunda tendencia tiene que ver con detenciones y uso del derecho penal recién Paulo mencionaba el caso de Darwinson Rojas el más reciente no estaba en el digamos está fuera de esta visita pero es un caso emblemático y antes nosotros estábamos por ejemplo denunciando el caso de Luis Carlos Díaz ¿no? también un periodista que ha logrado muchísimos seguidores en redes sociales y que por el hecho de expresar crítica o de informar en redes sociales son objeto simplemente de una detención de una desaparición durante digamos muchas veces más de 24 horas y luego aparecen en algún cuerpo de seguridad y esto digamos lo hemos registrado con más de 20 periodistas o activistas en los últimos en el último año y medio incluyendo también a personas que se expresan ciudadanos que se expresan en redes sociales y también en la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan corrupción o que investigan algo que incómoda al régimen es simplemente publicar una investigación para que se plante una denuncia penal se les abra un procedimiento se dicten medidas restrictivas o de detención o de arresto domiciliario y muchos tengan que optar por el exilio para no poder y además que se ven impedidos de hacer periodismo quienes están en esas circunstancias el tercer aspecto que quería mencionar es el cierre del espacio mediático o cívico como lo quieran llamar por distintas vías el cierre de medios por parte del regulador de los medios de comunicación dado que hay una inseguridad jurídica absoluta sobre los medios de comunicación de radio y televisión muchos han sido comprados por transferro otros han sido cerrados por el régimen revocada su licencia y entregada a quienes amigos y demás o la falta de papel etcétera o sea medidas directas indirectas para cerrar los medios de comunicación otra modalidad es ordenarle a las empresas de televisión por abonados que algunos canales dejen de emitirse sobre todo extranjeros CNN Caracol TN24 en fin hay varios ejemplos al respecto o expulsión también de corresponsales y ahora dado que internet y las redes sociales son el único mecanismo que directamente el régimen no puede controlar también estamos viendo restricciones en este aspecto con ataque en redes sociales con bloqueos que se le ordenan a las empresas de telecomunicaciones tanto privadas como la pública para que cuando un medio de los que emiten desde el exterior o solo en digital publica algo que no se quiere que la propia población venezolana reciba esa información bueno se trata de bloquear esa página web la cuarta tendencia tiene que ver con la persecución a trabajadores sindicalistas trabajadores de la salud trabajadores de la educación la libertad académica los docentes los espacios universitarios es decir que también hay una articulación desde el estado para reprimir otras manifestaciones de la libertad de expresión porque por supuesto la libertad de expresión es esencial para que los sindicatos puedan desarrollarse para que la salud pueda acceder la población a información sobre salud ahora en este marco de COVID-19 vemos que es esencial para la salud humana tener información adecuada y sabemos que el acceso a la información también es una quimera en el régimen hoy en Venezuela y la quinta y última tendencia que quería mencionar es la represión de la protesta social desde marzo de 2017 habíamos tenido otro episodio en 2014 pero se ha mantenido y esto sí que es muy importante mencionar en un permanente estado de excepción que se ha dictado en Venezuela digamos sin ninguna un estado de excepción que ahora tiene que ver con la salud pero antes tenía que ver con digamos una supuesta golpe de estado digamos situaciones que son en una democracia imposible de imaginar y que además se extienden en el tiempo sin ninguna limitación ni justificación por digamos los fundamentos que requiere el derecho internacional para establecer un estado de excepción circunscrito a una situación muy clara justificada que ponga en peligro justamente la propia permanencia del estado y demás o una situación de catástrofe y por el tiempo que esto dure y las protestas en base a esto son prácticamente declaradas ilegales de facto y son perseguidas no solo por la policía sino también por fuerzas militares que actúan y que esto también está por fuera del derecho internacional finalmente para despedirme de esta primera intervención decir que las observaciones y el futuro informe tienen recomendaciones porque entendemos que todos los pueblos de las Américas merecen disfrutar de los derechos humanos de las libertades y de la democracia y por lo tanto no vamos a dejar de monitorear ni de hacer las recomendaciones adecuadas que tiene que cumplir también el estado venezolano y tienen que ver con cesar la persecución a periodistas dirigentes políticos docentes y los distintos sectores sociales con abstenerse de censurar en forma directa o indirecta a través de los mecanismos que mencioné con dejar de utilizar medidas indirectas sobre el aparato del estado para cerrar el espacio público y ojalá en un camino de retorno a la democracia lo más pronto posible adecuar y derogar todas estas normas que he mencionado y están por fuera del derecho internacional Muchas gracias y un abrazo a toda la gente que nos sigue Muchas gracias Edson Quiero informar que nosotros ya hemos respondido en el chat para los participantes a más de 22 preguntas que fueron enviadas pero voy a formular una para cada uno de ustedes y a partir de ahí darles unos 3 a 4 minutos finales para que ya lo respondan y presenten sus comentarios finales también para que terminemos esta actividad Así que vamos a empezar por el presidente de la Comisión Juan Hernández y ha llegado y ha llegado una pregunta muy específica sobre dos preguntas específicas al presidente una sobre cuáles son los tratados que más allá de la Convención Americana etcétera la Venezuela hace parte y que otorga competencia a la Comisión Interamericana para conocer casos sobre Venezuela y una segunda una segunda pregunta también a la Presidenta es cómo lograr una una incidencia una mayor incidencia de este importante informe que la CBIAT presenta hoy ante otros órganos ante las Naciones Unidas el resto de la comunidad internacional entonces para sus comentarios en respecto sobre lo que la Comisión puede hacer a partir de ahora con este importante documento de observaciones Gracias Gracias Ya voy a hacer todas las preguntas que después les paso las palabras ¿correcto? ¿Les parece? Porque también ustedes van identificando quién va a responder qué para no en sus intervenciones no necesariamente entrar en algo que el otro ya va a comentar Eso permite que las respuestas sean más cortas A la Presidenta en su momento y Comisionada Esmeralda coordinadora de nuestra misión ha llegado una pregunta específica sobre desde su perspectiva como relatora de derechos de la niñez ¿Cuáles fueron las principales ¿Cuáles son las principales violaciones que hoy afectan a la niñez en Venezuela? Sea de las personas que están dentro del país sea de aquellos que están afuera como exiliados los niños migrantes que están en otros países y que recomendaciones centrales y usted gustaría de dejar como mensaje a los estados en materia de protección a los niños y niñas venezolanas Para la Comisionada Julissa Relatora de Migrantes ha llegado una pregunta sobre si se puede reconocer o recomendar desde la Comisión a los países de la región conceder estatus de refugiados a las personas venezolanas más allá de otros mecanismos de protección y de acogida si también se debe o se puede conceder estatus de reconocimiento de personas refugiadas Para la Relatora Redesca ¿Cuál su opinión sobre el deber de protección y la propuesta de abrirse un canal humanitario para la entrada de apoyo a las personas que hoy viven en situación de crítica de acceso a la alimentación acceso a medicamentos y otras necesidades básicas que tienen que ver con la condición humana de las personas dentro del país El relator especial de libertad de expresión una pregunta sobre ¿Cuáles son los retos específicos para los periodistas ante ante un contexto donde un gobierno tiene violaciones a la orden constitucional hay una militarización de la seguridad una extra limitación de los estados de excepción de manera que sería importante conocer cuáles son las particularidades que este contexto tanto complica a la vida de los periodistas como defensores de derechos humanos Solo para registrar que la segunda pregunta que yo he planteado al presidente Jorge Hernández sobre la incidencia en los organismos internacionales nos ha enviado el excomisionado Carlos Ayala que nos acompaña también asistiendo en este momento Entonces vamos a ofrecer la palabra de ustedes ya pidiendo que pudieran también incluir sus saludos finales a este importante bien Presidente Jorge Hernández Muchas gracias Secretario Ejecutivo Bueno primero quiero señalar que la Comisión realizó esta visita en ejercicio de las prerrogativas que le han conferido la Carta de la OEA y la Convención Americana por virtud del artículo 106 de la Carta de la OEA la Comisión Interamericana es un órgano principal y consultivo de la organización en materia de derechos humanos Por otra parte el artículo 41 de la Convención Americana le da a la Comisión la facultad de estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de las Américas para poder hacer nuestra función consultiva ante la organización de Estados Americanos a los que pertenecemos es muy importante la realización de esta visita y lo es este informe preliminar y el final porque precisamente van a permitir crear una conciencia bien informada documentada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ahora bien tenemos que recordar también que Venezuela es estado parte de tres instrumentos interamericanos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer la mejor conocida como la Convención de Belén Dópara en donde se le dan facultades a la Comisión para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales ahí contenidas respondiendo a la segunda pregunta empiezo por saludar con mucho afecto a Carlos Ayala ex miembro de la Comisión pero también expresidente de la Comisión Interamericana y aquí mi respuesta sería en dos sentidos primero ante los organismos internacionales este informe será presentado a los órganos políticos de la OEA al Consejo Permanente y a la Asamblea General para que sea difundida entre los 34 estados miembros de la organización pero también la Comisión mantiene un vínculo de cooperación con el Sistema Universal de Derechos Humanos la OEA es un organismo observador del Consejo de Derechos Humanos y a través de la Comisión Interamericana han ido presentando posicionamientos ante el Consejo de Derechos Humanos más recientemente en febrero en el segmento de alto nivel la Comisión Interamericana compareció específicamente sobre el informe oral que rindió la alta comisionada sobre la situación en Venezuela Segundo lugar y aquí tiene un rol muy importante la sociedad civil la sociedad civil organizada la sociedad civil venezolana pero también hay que señalar la sociedad civil global que ha venido siguiendo con atención y con preocupación lo que pasa en Venezuela ustedes son los mejores portadores de los hallazgos de este informe y de los llamamientos que hacemos les agradezco muchísimo su presencia en esta presentación y aprovecho esta pregunta de Carlos Ayala para hacer una petición muy sentida de dar mayor difusión al informe a los hallazgos a las recomendaciones muchas gracias y reitero mi saludo muy afectuoso a todos mis colegas que en esta oportunidad los veo por pantalla ojalá algún día pronto no muy lejano pueda estrecharlos muchas gracias presidente nuestra comisionada coordinadora de la visita Esmeralda Troitino Muy bien el tema de los derechos de niñas niños y adolescentes en la situación de la protección integral de sus derechos realmente en la visita tuvimos un impacto muy fuerte de lo que representó ya lo comentaba Yulisa la propia la propia demanda de las niñas para atender el derecho a la vida para que su salud que demandaba de un tratamiento específico no estaba garantizado y ella decía pasado un tiempo no sé qué tanto tiempo ya no voy a estar aquí entonces ese impacto de lo que representa el derecho a la vida a través de la protección de la salud y me parece que si el sistema de salud antes de la pandemia tenía una situación de crisis se nos decía no hay agua para atender en el hospital entonces esto esto implica que la violación de los derechos humanos en la que hoy pueden estar afectados los niños que viven en Venezuela yo los ubicaría muy particularmente en este el derecho a ser atendidos en su alimentación en su vida en su salud y en el tema de la la niñez migrante venezolana realmente la información que hemos podido recabar es también de de mucho de mucho terror para decirlo de alguna palabra porque las niñas y las adolescentes están sometidas a una violencia una violencia sexual al tema de la trata los chicos están afectados con el tema de la violencia de la violencia de los grupos irregulares los grupos armados y están reclutando a los chicos entonces es una situación realmente de de necesidad de atenderlo atenderlo de una manera pronta e inmediata Venezuela es parte de la convención de los derechos del niño y le demanda al estado una protección especial y reforzada para atenderlo de manera prioritaria esto hoy con la niñez migrante ni siquiera la certeza de la identidad de los niños hemos dicho que este es un problema el tema migratorio y su impacto transfronterizo porque los países donde los chicos llegan muchas veces sin familia o acompañados no están efectivamente recibiendo la atención mínima para garantizar su desarrollo su vida en una etapa en la que requieren precisamente esa fórmula de garantía yo también expreso mi saludo solidario a todos los que nos acompañaron en esta oportunidad en esta oportunidad a mis queridos colegas también los extraño muchísimo tengo unas ganas de abrazarlos muy fuerte y espero que pronto podamos realmente reunirnos muchas gracias muchísimas gracias comisionada paso la palabra a la comisionada jurista mantilla sí sobre la pregunta si la comisión podía recomendar que los estados otorguen el estatus de refugiado la respuesta es muy clara sí y aquí hay que recordar que desde la declaración de cartagena de 1984 la noción clásica de refugiado que venía del estatuto del 51 se amplía y se incluye aquellas personas que tienen que salir de su país por la situación generalizada de violaciones a los derechos humanos con lo cual calza perfectamente la situación de las personas venezolanas eso en primer lugar y también quiero recordar y qué bueno que esto va a quedar para que muchas personas lo estén leyendo en este momento y lo estén revisando la comisión ya se pronunció la resolución 218 del año se dio en marzo del 2018 sobre la migración forzada de las personas venezolanas es una resolución específica sobre este caso donde se dan una serie de recomendaciones y entre esas recomendaciones se le dice a los estados que ante esta situación primero no se puede devolver o sea devolver a los venezolanos es decir se refuerza la idea del principio de no devolución y en segundo lugar se recomienda el otorgamiento de la condición de refugiado e incluso la resolución dice que en aquellos casos en los cuales sea una entrada en grupo de personas venezolanas se puede se sugiera a los estados que se le puede otorgar esa condición de manera general sin tener que pasar por una evaluación individual y por qué la comisión se pronuncia sobre el desplazamiento la miración forzada de las personas venezolanas porque como dije al inicio es una situación general es una situación transfronteriza y en este sentido yo quería terminar digamos también expresando mi saludo y recordando dos cosas que me parecen importantes porque este informe se da antes antes de la situación del COVID entonces yo no me quiero ni siquiera imaginar la situación que esté pasando ahora las personas en los hospitales con las cuales pudimos hablar en ese momento que tenían que llevar su propia agua para que las ayuden que no tenían luz que las salas de operaciones ya no tenían material quirúrgico cómo estará la situación ahora nosotros tuvimos ocasión de escuchar también a los médicos a los doctores a las doctoras a las enfermeras y a las madres que se tenían que internar con sus hijos para cuidarlos entonces quiero recordar eso y quiero recordar también algo que es muy importante más allá de los tratados que es importante saber cuáles son las obligaciones de los estados los derechos humanos se fundan en la dignidad de las personas y la vida de las personas digna no es solamente el sobrevivir sino tener acceso a sus derechos y la dignidad de las personas y los derechos de las personas no necesitan pasaporte ni depende de la nacionalidad lo que puede regular la nacionalidad es la manera como se van a establecer esa protección y ese acceso a derechos pero esto me parece que es sumamente importante para entender la situación de las personas venezolanas y la situación particular y ahí hago la invocación a pensar en esta situación es la situación del COVID porque el virus no pide cédula no pide DNI no pide pasaporte y en ese contagio que se está dando las personas migrantes mujeres niñas mujeres embarazadas y todos los grupos que hemos mencionado ahora están en una situación de mayor vulnerabilidad y cuando un grupo está en una situación de mayor vulnerabilidad la debida diligencia del Estado se vuelve reforzada y me parece que esos son los principios que hay que recordar en este momento termino entonces agradeciendo esta oportunidad y expresando también un saludo y un abrazo virtual que espero pronto se haga realidad a cada uno de mis colegas de la Comisión Interamericana gracias gracias comisionada relatora Soledad muchas gracias me preguntaban sobre la necesidad de abrir un corredor humanitario por supuesto es urgente y hago un llamamiento como ya lo venimos haciendo con la Comisión reiteradamente mucho más en esta situación de pandemia donde exactamente o sea si lo que vimos ya nos causó un dolor una indignación inconmensurable sabemos aunque no podamos lamentablemente pisar territorio venezolano lo que está pasando hoy el pueblo venezolano la Comisión no solamente visita Venezuela de manera presencial la Comisión lleva visitando Venezuela gracias a innumerables testimonios audiencias temáticas y sobre todo al esfuerzo inconmensurable que hacen las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela que trasladan constantemente a la Comisión sus preocupaciones y mucho más ahora en contexto de pandemia pude hablar desde el mandato y también estaba revisando el chat de cuántas inquietudes hay en torno a los derechos sociales y mentales en torno al agua a la alimentación a la propia electricidad al combustible sabemos bien la cantidad de horas que están ustedes haciendo colas para conseguir combustible si lo consiguen de los salvoconductos que necesitan me contaba hoy una defensora del derecho a la salud de Venezuela para conseguir hacer llegar equipos de bioseguridad donaciones para comprar esos equipos realmente no tengo palabras para expresar la admiración que sentimos por su esfuerzo por su resiliencia como organizaciones y sobre todo como pueblo y es un llamado muy enérgico tanto al Estado de Venezuela como a la comunidad internacional en su conjunto a los organismos de financiamiento internacional a la cooperación internacional a realmente ayudar más que nunca a Venezuela porque si ya era una tragedia ahora sabemos que es agravada por esta pandemia que nos afecta a todos y a todas en la región en el mundo y que sabemos muy bien que va a costar mucho superar y más en un país en el que el 90% de las personas ya viven en situación de pobreza entonces nuevamente un abrazo muy grande vamos a seguir trabajando ahora desde nuestras casas y siempre 24-7 pendientes de su realidad que es una realidad que nos convoca a poner en marcha todos los mecanismos todas las fuerzas sumar todas las energías que tiene la comisión y nuevamente llamar a poner por encima el derecho a la salud y a la vida de las personas del pueblo venezolano o sobre cualquier otra consideración muchas gracias muchas gracias relatora relatora lanza ahora sí si la pregunta tenía que tiene que ver con estado de excepción y libertad de expresión en ese sentido primero recordar que irónicamente la constitución venezolana es una de las más exigentes de la región en cuanto al establecimiento de estado de excepción y a las libertades que no pueden ser suprimidas o derogadas durante un estado de excepción es cierto que durante un estado de excepción digamos hay algunos derechos que claramente las convenciones como la convención americana establece que no pueden ser suprimidos de ninguna manera como el derecho a la vida el derecho justamente a las garantías judiciales y demás pero y en algunos casos no está mencionado expresamente la libertad de expresión sin embargo la constitución venezolana sí lo establece y también la interpretación que por ejemplo el consejo de derechos humanos le ha dado a esta situación a través de su observación general número 24 indican que siendo la libertad de expresión fundamental para informar al público sobre una situación de emergencia o una situación excepcional y hacer el escrutinio de la supervisión de las medidas que adopta el gobierno en este tipo de estados no debe tampoco limitarse ni derogarse a mente que como lo dije y no lo voy a volver a repetir creemos que en muchos de los momentos donde el estado el régimen ha establecido un estado de excepción no cumple con estar ante una situación de inminente amenaza digamos a la seguridad nacional etc en este caso si podríamos decir que la situación de emergencia sanitaria ha sido establecida como una emergencia por la propia OMS como una pandemia y se justificaría un estado de excepción de emergencia pero sin embargo tenemos que tener en cuenta como lo hemos dicho los relatores de la ONU OSE y también de nosotros a través de la en la comisión a través de la resolución 1 barra 20 la libertad de expresión y el acceso a la información pública juegan un rol fundamental y no deberían estar bajo amenaza o bajo excepción y en ese sentido digamos muchas de las restricciones que sufren los periodistas y que están bajo un permanente digamos estado de libertad condicional ante cualquier cosa que digan o expresen pueden ser detenidos o pueden ser obligados a destruir material creo que es totalmente ilegal respecto a las pautas y los requisitos que establece el derecho internacional finalmente quiero mencionar una pregunta que se me hacía también a través del chat respecto a la situación de internet en Venezuela y algo que tiene una interdependencia hoy notoria también con el derecho a la educación a la salud y al entretenimiento a la vida porque hoy estamos a través de las pantallas y de internet conectándonos y justamente las observaciones que hoy acabamos de mencionar establecen una de las cuestiones que recogimos en todos los encuentros con la sociedad civil tanto en Cúcuta como en Bogotá y tiene que ver con distintas restricciones por la falta de inversión también en la red de internet y en la accesibilidad hoy Venezuela lamentablemente tiene una de las internet con menos ancho de banda con más lenta y con muchos problemas de acceso universal esto es los sectores más vulnerables no acceden a internet y en esta situación es una cuestión de catástrofe realmente estar desconectado y a eso le sumamos bloqueos interferencias digamos dispuestas por el propio estado a la información que circula por internet por lo tanto lamentablemente el pueblo venezolano sufre una doble restricción en internet una propia de la falta de inversión y de la situación digamos económica del país y la falta de actualización de la red y una y otra adicional por este bloqueos provocados por decisiones o acciones del estado agradezco también el relator presidente comisionados relatores creo que hemos cumplido la tarea de hacer la presentación el contenido integral del comunicado con las observaciones preliminares ya está disponible en la página web de la comisión interamericana además quiero reiterar el agradecimiento a todas las organizaciones y a aquellos que apoyaron para estabilizar esta muy importante visita de manera de manera especial también al gobierno de Colombia que nos han facilitado y especialmente a las organizaciones de derechos humanos un vez más todo nuestro reconocimiento a los defensores y defensores de derechos humanos a las ONGs que están dentro de Venezuela a todos el sector académico independiente todos aquellos que colaboran activamente en el envío de informaciones para la comisión interamericana que constituye una gran red de solidaridad regional también de apoyo a la situación de aquellos que no están dentro del país y que están pasando por dificultades en otros países huidos de una situación de persecución o muchas veces por una necesidad de sobrevivencia económica y de mantenimiento del derecho mínimo a un proyecto de vida la comisión sigue el tema ahora como ustedes saben la próxima etapa es construir el informe final con toda su integralidad obviamente que el MESEB también sigue con el monitoreo y el acompañamiento de las cautelares y otras situaciones pertinentes este informe ahora está sometido también a los órganos políticos de la organización de la OEA por si acaso tiene interés de que la comisión pueda detallarlos en sus distintas instancias y vamos a seguir adelante con nuestra tarea prioritaria de acompañar a la grave situación de los derechos humanos en Venezuela en el marco del mandato de la Comisión Interamericana Presidente Jorge Hernández si quieres concluir con algunas palabras solamente reiterar mi saludo a todas las hermanas y hermanos venezolanos que nos están siguiendo así como hago votos por pronto encontrarme con mis colegas también hago votos porque pronto la comisión pueda visitar finalmente Venezuela muchas gracias muy bien a los 326 espectadores de hoy les agradezco mucho acompañar a todo eso y hemos respondido a 47 otras preguntas en el chat de discusión sin que bastante gente ha interactuado y están interesados con la acción de la Comisión sobre Venezuela muchas gracias que todos tengan un muy buen fin de semana espero que estén bien sus familias también sigan así quedando en casa cuidándose mucho nos vemos en breve personalmente gracias 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 Gracias.